... Con frecuencia escuchamos que una persona o entidad solicita al tribunal que emita una orden de entredicho o injunction en contra de otra persona u organización. Existen varios tipos de entredichos, cada uno con resultados y consecuencias distintas. Para explicarnos en detalle qué es este recurso judicial y qué remedio puede proveer, se encuentra con nosotros, el Honorable Antónico E. Barramos, juez superior del Centro Judicial de San Juan. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, inicialmente, ¿qué es un entredicho? Pues el entredicho provisional es un recurso que radica a un ciudadano cuando pretende paralizar alguna situación que está ocurriendo. Lo radica porque la persona quiere que el tribunal actúe de inmediato. Eso quiere decir que si la persona está sufriendo, puede sufrir un daño irreparable, inmediato, urgente. Se necesita que el tribunal actúe con premura. En el caso del entredicho provisional, el tribunal expide meramente con la demanda que radica, cumpliendo con todos los requisitos que dispone la regla de procedimiento civil, donde tiene que ser una declaración jurada, tiene que establecer los hechos específicos, los cuales establecen los daños que puede sufrir, por qué la persona no ha podido comunicarse o qué actuaciones ha llevado a cabo para tratar de hacer partícipe a la parte demandada. Y el tribunal, con esa información, si cumple con todo lo que establece la ley, puede expedir una orden de entredicho provisional. Existen distintos tipos de entredicho, pero ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Sí, el entredicho provisional, ese es el que se expide de manera inmediata y el tribunal es una orden de cese y desista. La idea es mantener el status quo hasta que se celebre una vista donde se hace partícipe a la parte demandada. En el entredicho provisional, tiene una duración no mayor de 10 días, la cual puede extenderse por un término adicional de 10 días, pero bajo unas circunstancias extraordinarias. Tenemos el entredicho, el injunction preliminar, que es aquel donde se cita a la parte demandada y se celebra una vista para poder determinar, ya escuchando la parte demandante y la parte demandada. Y finalmente, el injunction permanente. El tribunal viene obligado a celebrar una vista antes. En el caso del entredicho provisional, celebrar una vista y citar a la parte demandada puede conllevar a que el daño que se pretende evitar ya ocurra. Por eso, los injunction, sobre todo el entredicho provisional, el cumplimiento con los requisitos es estricto y riguroso, porque de cierta manera se viola el debido proceso de ley, el tribunal no escucha la parte demandada para poder hacer una determinación. Y tiene que ser el tribunal bien celoso al momento de determinar si va a intervenir o procede a señalar una vista para el injunction preliminar. ¿Qué consecuencias tiene la parte contra quien se emite el entredicho si no cumple con lo ordenado por el tribunal? Pues se puede advertir de un desacato por el incumplimiento con una orden del tribunal. Se celebra una vista para que muestre causa por la cual no deba ser encontrado de incursos en desacato al incumplir con la orden. ¿Son revisables las determinaciones de este tipo de recursos? Sí, esas determinaciones del tribunal son revisables por el tribunal de apelaciones, ya sea a través de un certiorario o un recurso de revisión. Pues gracias, juez Antónico, por estar con nosotros esta noche. Pasamos ahora con Gloria.